Errol Flynn fue un famoso actor de cine australiano. Nació el 20 de junio de 1909 y de pequeño ya mostraba una personalidad desafiante y rebelde. Tanto que a los 7 años se escapó de su casa y estuvo desaparecido por 3 días. Fue expulsado de casi todas las escuelas a las que asistió hasta que finalmente a los 16 años abandonó los estudios y se trasladó a Sidney para vivir con sus abuelos. Cuando tenía 18 años con dinero prestado de su familia se compró una vieja goleta y en 1930 partió de Sidney a Nueva Guinea. Era la época de la fiebre del oro y se ganaba la vida trasladando gente al río Sepik. Por esa época también estuvo involucrado en el tráfico de diamantes, cobre, plumas de pájaros exóticos y tabaco e incluso se dice que traficaba a esclavos. Luego de 4 años volvió a Sidney con malaria y gonorrea. No tenía dinero y era la época de la depresión. Fue por ese entonces que tuvo un amorío con una mujer adinerada, casada y mayor que él y luego de una semana de relación le robó las joyas. Escapando de la policía regresó a Nueva Guinea. Cuando contaba con 25 años decidió que quería ser actor y emprendió viaje a Estados Unidos. En el barco conoció a una actriz francesa, Lili Damita, quien luego se convertiría en su esposa. Ya en Hollywood consiguió gracias a su belleza y encanto y a Jack Warner, uno de los cuatro hermanos creadores de los estudios Warner Bros. que lo eligieran para interpretar la película más importante de 1935, Capitán Blood, junto a Olivia de Haviland, quien se convertiría en su pareja de cine en nueve películas. Este film significó el salto repentino a la fama de Errol. La noche del estreno de la película su esposa lloró y cuando alguien le preguntó qué le pasaba, ella contestó que acababa de perder a su marido. Sabía que este éxito lo alejaría de ella. En 1938 protagonizó otro éxito que definitivamente lo catapultó a la fama, las aventuras de Robin Hood. La mayoría de sus películas eran de acción y él mismo hacía las escenas de riesgo. No quería dobles. Durante la guerra civil española, Errol viajó a España y se convirtió en una especie de corresponsal de guerra escribiendo notas sobre la contienda. Se llevó con él a un antiguo amigo que había conocido en Nueva Guinea, el doctor Herman Erwin, para que fuera su fotógrafo. Lo que Errol no sabía era que su amigo era miembro del partido nazi y las fotografías que tomó se utilizarían luego para identificar y capturar a los rebeldes. Al volver de España, continuó con su exitosa carrera y se convirtió en el actor mejor pago de la industria cinematográfica. En 1942 se separa de Lili Damita, luego de un matrimonio de 7 años bastante turbulento. En 1943 fue acusado de violar a dos menores, Peggy Satterley, una bailarina de 16 años, y Betty Hansen, una mesera de 17. El 6 de febrero de ese año, el jurado compuesto por 9 mujeres y solo dos hombres decidió absolver al acusado. Al poco tiempo conoce a quien sería su segunda esposa, Nora Eddington, de 18 años. Él tenía en ese momento 34. La primera noche que estuvieron juntos, ella quedó embarazada. Luego tuvieron dos hijos más. Errol tuvo un total de cuatro hijos. El primero había sido con Lili Damita. Durante la Segunda Guerra Mundial, Errol no pudo enlistarse en el ejército porque padecía tuberculosis. Además, sufría dolores crónicos de espalda y debía tomar heroína y morfina para calmarlos. Sin contar que tenía un corazón demasiado grande y brotes frecuentes de malaria. Llegando a los 40 años, ya estaba cansado de interpretar papeles de héroes saltarín y espadachín. Quería interpretar personajes más serios, pero los estudios no escuchaban sus pedidos. Se volvió adicto a la morfina y al alcohol. Su esposa Nora veía como cada día se deterioraba más y más. Y luego de seis años, el matrimonio se separó. En octubre de 1950, se casa en Italia con la joven actriz Patricia Weymour. Estuvo un tiempo en Europa gastando dinero sin preocupaciones. Firmó poderes para que otras personas administraran sus bienes. Pero al regresar a Estados Unidos, se dio cuenta que millones de dólares habían desaparecido. Su ex esposa, Lili Damita, al no poder cobrar la manutención de su hijo, le quitó lo único que le quedaba. La mansión de Mulholland, que inmediatamente la vendió. Para poder mantenerse, aceptó papeles en películas de poca importancia y en algunos programas de televisión. Ya desahuciado y separado de su tercera esposa, a finales de los 40 llegó el llamado de Jack Warner para volver a los estudios Warner Bros. Allí filmó algunas películas sin abandonar su adicción al alcohol. Se dice incluso que en algunas trabajó totalmente borracho. Inyectaba naranjas con vodka para que nadie le recriminara estar tomando en el set. Sin embargo, en 1957 le llegó el reconocimiento tan esperado. La crítica elogió su trabajo en la película La Fiesta. Incluso se rumoreó sobre una posible nominación al Oscar que nunca llegó. En 1957, cuando tenía 48 años, conoció a Beverly Hadlan, una bailarina de tan solo 15 años. Formaron pareja y se instalaron en Jamaica. En 1959, filma un semidocumental en Cuba sobre la revolución de ese país. De regreso a Estados Unidos, no conseguía papeles y su alcoholismo se intensificó. Por las deudas, tuvo que tomar la difícil decisión de vender el bien más preciado que tenía. El Yate Saka. Una embarcación que había adquirido cuando era millonario y la cual usaba como un santuario para alejarse del mundo. Emprendió junto a Beverly un viaje a Vancouver para encontrarse con el comprador. Ya en el hotel, Beverly le aplicó una inyección para mitigar el terrible dolor de espalda. No se sentía bien y decidió recostarse. Unos minutos más tarde, Beverly entró en la habitación y notó que estaba frío. Desesperada, llamó a emergencias. Intentaron reanimarlo durante 45 minutos sin éxito. Falleció de un ataque al corazón. El médico encargado de la autopsia dijo además que sus órganos más importantes estaban necrosados y parecían de un hombre de 80 años. Tenía 50 años. Al final de su carrera le costaba horrores recordar dos líneas de su guión. La vida se nos va en tonterías, pero eso a mí no me va a pasar. Voy a experimentarlo todo. Quiero aprender lo que la vida tenga para enseñarme. Y sobre todo, no quiero morir pensando que no he vivido. Sin opinión. El médico encargado de la escンボ régimen.